Por primera vez en 130 años, la Unión Interparlamentaria, conformada por 179 miembros, sale de su sede en Ginebra y por dos días Costa Rica será la sede del Seminario Regional sobre Estructura y Funcionamiento de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, donde se buscará intercambiar experiencias y métodos de trabajo con funcionarios legislativos de 10 países del área. La vicepresidenta del directorio legislativo, la diputada Zoila Golio Pacheco, celebró que el país sea anfitrión de este evento por los beneficios para la región y reiteró el compromiso por la transparencia en el quehacer legislativo. La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica celebra el esfuerzo iniciado por la Unión Interparlamentaria UIP con el fin de plantear no solo aquello que le define, sino la visión que ha de tener este organismo en los próximos lustros mediante el intercambio de buenas prácticas y experiencias de sus integrantes. Para el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Yales Cessna, este seminario de dos días permitirá mejorar el trabajo y adquirir mayores conocimientos para la región. En donde vamos a tener la oportunidad de intercambiar opiniones con estos señores, para que nos expliquen esos objetivos y las áreas de trabajo que tiene la Unión Interparlamentaria. A nosotros nos corresponde una parte muy importante del éxito de esas reuniones de la Unión en las diferentes sedes que se escogen cada año. Como bien sabemos, la de octubre en Ginebra y la otra siempre en una sede alterna alrededor del mundo. Nosotros jugamos un papel muy importante en la agenda que llevan nuestros diputados y diputadas a dicho evento. Y de ahí la importancia de profundizar en este tema. Profundizar que nos den las herramientas para tener nosotros el conocimiento que debemos tener y poder facilitar de esa manera ese trabajo. Por su parte, la directora de la División de Parlamentos, Miembros y Relaciones Exteriores de la Unión Interparlamentaria, Anda Philippe, resaltó la disposición del ente por fomentar el trabajo mutuo. Espero que al final de estos dos días logremos identificar y abordar juntos las barreras que pudieran impedir que la UIP es más presente en la región. Idealmente, quisiera que juntos logremos establecer una hoja de ruta para que la UIP pueda serles de mejor, mayor utilidad en su trabajo diario. Dentro de la agenda de trabajo se abordarán las nuevas oportunidades de colaboración, capacitación y asistencia técnica a los parlamentos.